Más producciones, he aquí con ustedes Leandra y Yuli, ellas son las sireritas del Colca ¡Bravo! ¿Y qué tal Marco Musical? Brisa de Guaruro, de Tapay Se llama Tierra Querida, que llama es mi provincia Es el orgullo de mi Colca Se llama Tierra Querida, que llama es mi provincia Es el orgullo de mi Colca Con sus guardianes cerosos, abanca y aguacahuaca Mulos testigos de mi andanza Caudaloso río Colca, llévate esos recuerdos En tus aguas turbulentes Cabanlelo Chirimosé, te chaleño guayasupí Y caña guaytaco una huaca Máñezito con tayapé, hacha bajo los cuchillos Guayache guaytaco una huaca Y aunque yo cago a montera Chiraleño chabroco una marea y quita ni hua Márea la gran campana, tape y yo choclo más Guarmilla y el salón se lluvan ¡Eso, eso, eso, eso! Ángel Aguero, Lino Cano, Iberberto Tejala Elías Vilcazón No se jala, jala, chuta, chuta, chaya, chata Cáñel Aguero, Puyo Buyorizpa Cáilama, guagrama, viñeca suma guagricha Iswaya cha, hongana, buyo, buyo, rispa, tata, santa, rispa Muminjito kachiljanka, larenjito lanakaka, laikachi watangu na wanka Pichupa kachori grita, kopora kechata, pero sumaru watangu na wanka Sibayo chichiburaka, tutenito anukipu, nanyayayi tawakati Cayumenu, chajatita, larenjito lanakita, chayawan, mi casa va a cruzar Erasmo Velázquez, el chichis del folclor Santos Caillava Eliseo Percy Valdivia Manuel Rojas Alberto Mendoza Marcelino Taco ¿Y dónde están las chicas? Los cineritas del conca Nacidos para triunfar El sol Calajana Hugo Marcelo Alberto Puma Itali Prenel Las cineritas del colca Siempre vigoreras Con las guaynachas ¡Claro que sí! Chiquiño cabaneño ¿Dónde te has marchado? Chiquiño cabaneño ¿Dónde te has marchado? Pensaré en brazos que no Si vas a olvidarme Pensaré en brazos que no Si vas a olvidarme Maguarri conchichu Chiquiño cabaneño ¿Dónde te has marchado? Maguarri conchichu Chiquiño cabaneño Bien sabes mujer, yo te conocí humilde Ahora que te pones ropa de seda, ya lo conoces Eso, eso, eso dices tú Y ahora que te pintas tus latitos rojos, esos arenditos Ya no puedes saludar Qué risa me causaba aquel orgulloso Pensara con dinero, borra su pasado Pensara con dinero, cambia su pasado Qué risa me causaba aquel orgulloso Pensara con dinero, borra su pasado Pensara con dinero, cambia su pasado Ay, 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 qué risa me das Creíste que con tu dinero me ibas a comprar Pero no pudiste Eso es lo que tú dices Es una bebo, es el cholito, negastele tu pasado Es una bebo, es el cholito, negastele tu pasado Manacho, yo ya escuchan que estará peligrosa yesta Así es, manacho, yo ya escuchan que no puede vivir en chesta Ingrato, vañidoso Pero nunca olvides que yo fui el primero en tu vida Sara, o compi Como carneto de gollao, ñabiquita, tigra, chel, jaj, 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 jaj Ay, ay, ay Música